Música Muy buenas a todos aquí Neferos ¿Qué tal viciabetes? Bueno, estamos aquí en un unboxing de una cosa muy importante que me acaba de llegar y es de Amazon, bueno me lo han traído de Amazon es una capturadora El Gato Game Capture HD como podemos ver ahí ahí, bien y bueno, pues vamos a abrirla decir que tiene que esta es la capturadora más compacta del mercado y con unas funcionalidades bastante muy, bastante, muy, muy decente y sobre todo deciros que que esta capturadora aparte de tener un tamaño reducido, tiene un programa que vale tanto para Mac como para Windows y el programa se sale o sea, según me han dicho, se sale así que vamos a abrirlo bueno, tengo en la mano un cuter pequeñito para abrir para posibles errores que siempre me pasa siempre hay que tener a mano algo de cortante bueno, vamos a abrirla decir que tiene también vale para Xbox para Xbox, para Playstation como para cualquiera de los de los dos bueno, también tiene un cable por componentes que se podría instalar se podría poner consolas antiguas creo bueno, pues bueno, las instrucciones están en inglés y en francés creo que es un poco internacional esto ah, también tiene la posibilidad como estamos viendo aquí tiene la posibilidad de bueno, grabar en 1080 vale y de hacer streaming directamente con Twitch directamente con el programa vale bueno, vamos a abrirlo aquí aquí lo tenemos tracatra y aquí la tenemos aquí tenemos esta cajita ahí la la podemos observar que es tan pequeña que me cabe en la palma de una mano palma de una mano la del gato y bueno, pues la verdad que bueno, aquí tenemos las dos entradas tenemos la entrada de in y out que aquí sería o sea de entrada de vídeo y la de HDMI y aquí nos contentaríamos por USB al ordenador para que no la capturara vale y también tenemos una realidad HDMI por ahí bueno tiene el plastiquito de momento no la voy a quitar voy a quitar esta a ver que trae más aquí tenemos un get the starter que nadie lo vale, me paso de leerlo vamos a ver los cables que nos trae en primer lugar tenemos el cable USB el estándar el típico de cargar los mandos de la de la Play y tal este que nos va a servir para conectarlo al ordenador en segundo lugar tenemos aquí el cable por componentes pero bueno lo podemos sacar para que lo veáis mejor aquí está el RGB y el de audio por un lado y el RGB por otro aquí tenemos la salida de de por componentes bueno también decir que tiene que es un logro nos trae un cable HDMI incluido vale para hacer nuestras conexiones este valdría por ejemplo para la Xbox creo directamente y tenemos aquí por aquí tenemos el cable que va al de IN que va al de la Play el cable de la Playstation es un cable pues eso va al IN y aquí lo conectaremos a la Playstation 3 también valdría creo que va a lo mejor vale para la 2 y tal porque es el mismo cable así que nada bueno decir que no tiene no viene incluido el hardware o sea el software perdonad aquí viene un get started de este no se si se puede quitar esto si se puede quitar y aquí nos dice pues el get started viene pues aquí las instrucciones en inglés en inglés y en francés como conectarlo con los diferentes apartados y tal que bueno esto es bastante fácil son dos cables lo que hay que hacer primero hay que conectarlo a Playstation en el Gato Capture con el cable que hemos visto antes luego hay que conectarlo a la salida en la capturadora de HDMI out o sea HDMI out que sería la por la parte de aquí atrás vale y conectar el USB cable que va desde aquí al ordenador y bajarte el bajarte lo que es el el software y ya está ya estaría solo son dos cables es intuitivo al máximo y bueno la verdad que el programa también es súper intuitivo si queréis si os gusta y tal os hago una especie de tutorial cuando lo sepa usar claro el programa porque tampoco lo he podido usar me lo he bajado pero todavía como no podía no tenía la capturadora pues no he podido trastearlo al máximo así que cuando lo sepa usar y tal y alguien que esté interesado me lo decís en los comentarios y os hago un video tutorial bueno un video tutorial una especie de de manual para principiantes de la Game Capture pero vamos que no creo que tenga mucha dificultad mucha dificultad así que nada bueno esto ha sido todo voy a probarla con bueno con varios juegos que tengo de la Play 3 voy a usar la Play 3 vais a ver en el canal el GTA 5 que lo tengo The Last of Us creo que voy a hacer un let's play entero un Warthru así que bueno ya lo veréis ya lo veréis voy a ir haciendo pruebas a ver que tal el renderizado y tal y todo eso y nos vemos en el siguiente video hasta luego viziotes gracias chao chao